hola amigos soy charo bienvenidos a mi canal muchas veces tiramos de la trabilla para subirnos el pantalón vaquero y al final el agujero hoy voy a decir cómo lo podéis arreglar vamos a coger un rectángulo de tela vaquera que lo vamos a poner a la mitad para que tenga más consistencia y lo vamos a sobre y largo por la parte interna del pantalón donde está el roto vamos a intentar pues juntar más o menos un poquito lo que es el roto con unas puntadas como se ve en la imagen vamos a sin apretar pero vamos a intentar que esté lo más junto posible para ponerle la pieza muchas gracias por ver mi vídeo si te está gustando te animo a que te suscribas a mi canal recuerda que es gratuito también le podéis dar a la campanita y así os avisará cuando suba otro de mis tutoriales y ahora ya se trata de poner la pieza aquí le vamos a echar un pespunte tener cuidado en la parte de arriba que está la trabilla si coséis esa parte la pilla deis yo voy a fijar la trabilla a la pieza que hemos puesto con un zig zag pequeñito y luego un pespunte y ya se queda súper fijo bueno amigos espero que os haya gustado este vídeo así que si os he podido ayudar esa era mi intención nos vamos viendo por mi canal crea con charo hasta otra chao chao y